¡Hola! ¡Giri! ¡Vaya, que es la garcía de pan de mi mamá! ¡Jajaja! ¡Buenos días, amigos! Hoy me vino a visitar mi mamá Y me vino a visitar mi sobrino, Alex ¡Hola, Alex! ¡Hola! Diles hola ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? Yo me poní una camisa de Superman ¿Tú te pusiste una camisa de Superman en mi corazón? Yo soy Superman ¿Tú eres Superman? ¿Tú no eres Alex? Eres Superman ¡Wow! ¿Y cómo le haces Superman? ¡Ay, qué bonito le hace Superman! ¿Así le hace? ¿Y tú quién eres, Javi? ¡Nadie! ¡Flash! ¡Tú eres Flash, Javi! ¡Javi! ¡Tú eres Flash! ¿Verdad que sí? ¿Y cómo le hace Flash? ¡Tú eres Flash! ¿Verdad que sí? ¿Y cómo le hace Flash? ¿Estás sonando su teléfono? Sí, María está sonando su teléfono ¡Pues corre a ver cómo le hace Flash! Bueno No te acuerdas ¿No te acuerdas? Ok ¿Qué, mi amor? Yo tengo un... Yo tengo un... Yo tengo un... ¿Un qué, mi amor? ¿Un flash? No, yo no tengo dos ¿No tienes dos? No, mi amor ¿Tienes dos? No, no tengo dos No, no tengo un oro rojo Yo no... Tengo un... 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 Good morning, pretty Kiki Aquí, mi chula Mi chula Se fue a trabajar ¿Verdad a mí? Mi vida ¿Te fuiste a trabajar desde las 6 de... ¿7? No A las 7 te paraste Se fue a las 6.20 Oh, a las 6.20 se levantó Y se fue a trabajar A la iglesia Porque mañana vamos a tener una campaña evangelística Y se fue a... Vamos a regalar comida y eso Y se fue a preparar todo juntamente con Cristoferín Están cansados aquí Y mi mamá me vino a visitar Está hablando por teléfono Y ya se volteó mi mamá Le estoy calentando a mi mamá una albóndiga De las que hicimos ayer ¿Por qué? ¿No ves que estoy haciendo vlog? Porque hicimos de comer ayer y... Y no... Con el teléfono Dice mi mamá que con quién hablo Y este... Hicimos mucho Entonces teníamos muchas albóndigas A mi mamá no le gusta salir No, yo sé que no Me saca la risa mi mamá Estoy esperando el microondas Que la estoy calentando Ay, es bien tarde Ahora sí Este... Me desperté bien tarde No me desperté tan tarde Tanto así Sino que me dormí muy, muy noche Y ya desperté tarde Pero no, casi no he dormido Nomás dormí 4 horas Yo creo que ya está Put it It's right there No, we're pulling Yes This is good No, no, no I'm going to go right here Me touch it, baby Una pizza puff Y una pasta mostacholi Todos de aquí Ya estamos comiendo Mi mamá se ordenó Nada más una hamburguesa Con papas Y los chiquillos se ordenaron Los chiquillos se ordenaron ¿A YouTube? ¿Quién hace así? A YouTube Ay, YouTube Ay, YouTube Es el pech A ver, dale Yo, algo que te hable Y ya, ahí en la cámara ¿Qué está, papá? 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 Vamos a comer ahorita Su pizza puff de mi niño Y ahora está, está diciéndoles a ti O nadie se se va a comer esto Que ya vamos a comer Y que no sé qué O nadie se se lo va a comer Ahora tomo yo Ok Ok Ya mi mamá dijo todo Ya le expliqué a mi mamá Para qué son los videos No, de ella Mi mamá no sabía Pero ya sabe Pensé que era inemillado Bye Bye, Alex I love you, mi amor I love you ¿Y ok, mi vida? I'm ok Ok Hey, Alex ¿Qué? Te dijo bye Te dijo bye, este Este, Javi No le dijiste bye Bye Bye, my friend Bye 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 Víjate, párase mi mamá Bye, mamá Así la vi y te ven Ay, no Tía Oh, my God Ay, Dios mío Allá está mi hermanita Acaba de llegar y ya se va Me gusta agarrarte Ay, mamá A mi mamá le gusta agarrarme porque estoy carnudita Bye 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 Allá está mi hermana de la que les hablé el video anterior Yo estuve hablando sobre ti Y tengo otra que está en México Y que se parece a mí Pero nada más que está más bajita Y es mi mamá Y pues ya se fue el sobrino y la sobrina Y luego les presento a mi hermano A mi hermanito Ok, mamá Ya se fue mi mamá Ya se fue mi hermana Y ya se fueron todos Ya nos dejaron aquí solitas tristeando ¿Ve, David? Ajá Cuando vienen ellas Tenemos un relajo De los niños Y de mi mamá platicando Pero ya se fueron Me regañó mi mamá Porque ella no sabía Este ¿Para qué era lo de YouTube? No me regañó pues No me dijo ¿Para qué? Estaba haciendo yo eso Pero ya después le expliqué De que era para un canal Y todo De YouTube Y lo que hacía yo todos los días Y ya Ella ya entendió Y me dijo Ah, ok Y dijo A ver, enséñame Me dijo mi mamá Enséñame un video Donde haya salido yo Y ya le enseñé un video Y me dijo Oh, no salgo tan mal Digo Ay, mamá Así es mi mamá Pero ya Ya sabe ahora Así yo no le había dicho Yo también tengo la culpa Ella pensaba que Yo sacaba videos Que se los mandaba A la familia Ya no sé qué pensaba mi mamá Mi mamá Pero ahora ¿Qué creen? Que nos toca limpiar Ya estamos medio recogiendo Ya me puse Ya nos pusimos a barrer Ya nos pusimos a trapear Ya nada más vamos a A recoger un poquito la mesa Porque acabamos de comer Y nos vamos a poner a limpiar Un poco más Que quede todo recogido Porque mañana tenemos un evento En la iglesia Y nos tenemos que ir todos temprano Para apoyar Me da vergüenza Tengo ya mi colchón en el piso Se rompió mi cama Con la mudanza Las patitas de la cama Se rompieron O sea, ya venían dañadas Con la mudanza Y entonces Ahora con la mudanza Ya después la pusimos Pero ya después no aguantó Ay, según yo apague la luz No aguantaron las patitas Y Imagínense El peso completo Y Estaba en Bolaviri Y yo en la cama Y de repente Pum Tronó Y pues ya nos tocó Tirar Toda la cama Y ahora sí tengo Ahora hasta que me agarro Una cama nueva Bueno Pues voy a Comenzar a limpiar Ya que se fue mi familia A recoger un poquito Para que mañana Nos vayamos a la iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, prende la luz Bueno, sí está bien No, apagala, apagala Que nos vamos a ir para allá abajo A lavar Miren, ¿te vienes? Vamos a ir allá abajo Voy a echar una lavada Iba a lavar Muñeca, me vas a tumbar Quítate No, no la llames Porque me va a desbarrancar De por sí tengo que bajar Pasito a pasito Que bonita bicicleta Que bonita bicicleta ¿Cómo hacerle? ¿Cómo o qué? ¿Cómo hacerle este bike? ¿Pero qué? ¿Se tiene que qué? Que se me metió aquí Y lo hizo ¿Ya sabe cómo imaginar? Sí Ay, Javi Javi Ponte shoes Guau, qué bonita bike ¿Quién te la compró, papi? A uno Ahí está Ponte shoes Ponte unos zapatos Calcetines O lo que quieras Pero no te quiero ver Sin zapatos Javi ¿Qué te pasó? ¡Muñeca! ¡Me estaba tirando Pero no! Me iba a caer Y me alcancé A recargar así Me alcancé A recargar De Javi así Le di un puchón Para enfrente así Y me dice Y me dice Javi ¡Para! ¿Cómo me dijiste, Javi? ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? ¿Qué? Ahorita que te iba a tumbar Me dijiste ¡Para! Sí, para Es que está montado Encima de un canasto Porque quiere alcanzar A ver aquí Donde está cayendo el agua Y yo me iba a caer Y me alcancé A agarrar de él Y se asustó Ya, papi Bájate ¿Sí sabes? ¿Andar en bicicleta? Sí Avanza Javi Tú no tienes ropa Siempre andas encuerado Yo sé Que porque tienes calor Que no lo puedo pensar aquí ¡Ay, Javi! ¡Ay, Javi! Vamos a hacer este Y ¡Ay, no! ¡Ay, qué risa contigo, Javi! ¡Ay, Javi! ¡Ay, Javi! ¡Ay, Javi! ¡Ay, Javi! ¡Ay, Flaco! ¡Ay, Flaco! ¡Ay, Flaco! ¿Qué? Está muy duro esto ¿Qué? ¿Lo puedo cochear? ¡Come on! ¡Come on! ¡Ay, Kass! No, no me deja ¿No te deja? ¡No! ¡Ay, Kass! ¿Qué es esto? ¡No puches el freno! ¡No lo estoy empuchando! ¡Nada! ¡Nada más estoy empuchando esto! A ver, bájate tantito Y púchalo sin... Así Ok Púchalo tantito ¿Ah, sí? Ajá ¡Ay, Javi! Este piso está tan frío Y tú Arrodillándote en el piso Allá arriba está calientito Pero aquí no ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ya? ¿Ya pudiste? No Estaba preguntando No sé si yo recuerdo Oye, abuelo Pues ya voy a acabar el vlog Del día de hoy Ya es tarde Ya hicimos que hacer Ya nos divertimos Ya comimos Y ahora nos despedimos Porque ya es un poquito tarde Ya nada más Estoy lavando Y voy a echar a secar mi ropa Me tengo que meter a bañar Y pues muchísimas gracias Por haber visto este vlog Les agradezco con todo Mi corazón Si les gustan mis vlogs Regálenme un dedito arriba Y si los están viendo Por primera vez Si les gustó Cualquier cosa Déjenme un comentario ¿Qué fue lo que más les gustó De este vlog? Los invito a que se suscriban A mi canal Los vlogs de Gris Y pues bueno Ay, se oscuro Pues bueno Muchas gracias Que Dios los bendiga Y nos vemos para la próxima O para el próximo vlog Bye Besos A todos 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 A todos